Las y los alumnos de la Escuela Primaria de Alberto Navarro, junto con estudiantes de 13.000 escuelas, regresaron este lunes 17 de mayo a las aulas. Esto para asesorías presenciales, luego de 15 meses con actividades en línea o asesoría en grupos muy reducidos. Hoy es el día que abrimos la escuela nuevamente con un mayor alumnado. Habíamos tenido asesorías, pero con uno o dos alumnos muy pequeños. Entonces, hoy nuevamente las puertas de nuestra escuela se abrieron, no para un regreso a clases, sino para atender asuntos importantes para irnos preparando para un regreso presencial. El actual ciclo escolar se terminará en línea, ya que el regreso presencial a las aulas se contempla a partir del próximo ciclo escolar, es decir, para el mes de agosto. Por ahora se trabaja para atender a los alumnos que representen algún rezago educativo, ya que se estima que en todo el estado hay alrededor de 60.000 estudiantes que han perdido la comunicación con los docentes o que ésta ha sido intermitente. Este plantel fue uno de los que sufrió vandalismo, pero ya fue recuperado para que esto no represente riesgo a los alumnos y docentes que mantienen actividades virtuales y presenciales. Durante la pandemia se metieron en tres ocasiones, nos rompieron chapas, protecciones, se llevaron algunas computadoras, fue lo que hicieron en este tiempo. Previniendo los posibles robos, el personal docente y administrativo retiró del plantel equipo de cómputo y de trabajo para evitar que éste fuera robado, pero las instalaciones sí fueron dañadas y ya reparadas, por lo que descartan riesgo para los alumnos. Carla Jiménez, Meganoticias.